Hoy ya vi el bellaco, ya lo vi, ya lo vi Me monté en un carruelo más de chimba Hola mis parceritos y mis lindas princesitas Si no me conocen yo soy el tío Chimpi Un miquito que le gustan los videojuegos y comer bananitas Porque son deliciosas Si no que el día de hoy les tengo una sorpresa Estamos aquí con Jumanji En este juego realmente bacano mis parceritos Que estaba loco por jugarlo loco Entonces mis parceritos y mis lindas princesitas No le voy a dar tantas vueltas Así que arranquemos Listo mis parceritos ya termino de cargar Ya termino Cuando ustedes lo ven mis parceritos Ese bellaco hice y se cogió y me robó el tesoro Entonces yo tengo que coger y perseguirlo Y perseguirlo hasta alcanzarlo Y quítale de nuevo el tesoro Aquí voy, aquí voy Empezó, empezó Lo estoy persiguiendo, lo estoy persiguiendo Empecé, empecé a perseguirlo Aquí tengo que saltar Y aquí tengo que agacharme mis parceritos Paso por encima y por debajo Por los lados Aquí necesito coger como oro Mis parceritos Hay huapochas, es un secuaz Necesito pegarle aquí otro secuaz Le pegué, le pegué Aquí necesito subirme, necesito saltar Tú puedes seguir avanzando, seguir avanzando Tengo un escudo y lo más de bacano Aquí sigo corriendo, sigo corriendo mis parceritos Uff, qué gran salto Uff, qué gran salto Uff, cómo me voy deslizando Tengo que tener cuidado si no me estrelló contra alguna piedra Pero tan bacano Cómo me deslizé por esa cascada Cómo salí volando Uff, eso fue realmente bacano Aquí tengo que coger y seguir luchando Tirándole especies como de boomerangs A todos esos bellacos Y los estoy tirando por malos Por malvados Por robarme mi tesoro Aquí necesito seguir peleando Seguir luchando contra más bellacos Que esos son los secuazos Mis parceritos Aquí sigo cogiendo oro Y sigo cogiendo más oro Y sigo escalando, sigo escalando Porque yo sí soy genial Uff, tan bacano Ay, tengo que tener cuidado con esas piedras Que se van deslizando mis parceritos Tengo que esquívalas rápidamente, rápidamente Pero sí, coge una esmeralda Aquí sigo avanzando, sigo avanzando Hago un salto, tan bacano Paso por encima, por debajo Y sigo luchando contra bellacos Y todos malvados En vez de ser mis amigos No quisieron, no quisieron Entonces tenga Ay, huepucha Hasta los animales se me vinieron en contra Mis parceritos están también intentando atacarme Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Y esquivarlos Uff Y sigo pegándoles Me estoy estrellando contra los animales Ay, huepucha Se puso difícil Se puso difícil Aquí necesito esquivar a todos los bellacos Necesito esquivar Ay, huepucha No pude esquivar a todos los bellacos No pude esquivar a todos los bellacos Aquí voy de nuevo, aquí voy de nuevo Vamos con todas Yo sé que yo puedo Aquí sigo avanzando con todas Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Aquí voy, aquí voy Le estoy pegando esos bellacos porque estoy rato Estoy furioso mis parceritos Porque me robaron mi tesoro Aquí sigo avanzando, sigo avanzando Mis parceritos y mis lindas princesitas No me puedo rendir, no me puedo rendir Tengo que recuperar mi tesoro Cueste lo que me cueste Porque ese tesoro está lleno de bananitas Deliciosas para mí solito Así que aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Uff Coge unas miralelo más de bacana Uff Sigo cogiendo más tesoros Mini tesoritos Uff Me estoy deslizando por las cascadas Y lo más de bacana Tengo que tener mucho cuidado de no estrellarme De nuevo estoy aquí En tierra mis parceritos Aquí sigo corriendo, sigo corriendo Ya vi el bellaco, ya lo vi, ya lo vi Necesito correr, necesito correr Avanza rápido, avanza, avanza Sí Estoy atrayendo con ese imán todos los lingotes de oro Todos esos lingotes los voy a cambiar por bananitas Porque las bananitas son lo más de deliciosas Y aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Va a coger este escudo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uff Me monté en un carro en lo más de chimba Uff Fui avanzando rápido Voy a alcanzar ese bellaco lo más rápido que puedo Ay, hijo de pocha Y ese carro no me duro mucho tiempo No me duro mucho tiempo Aquí sigo escalando, sigo escalando Porque ese bellaco no se me puede escapar con mi tesoro Y esta vez estoy bravo, estoy furioso Porque se me robó el tesoro lleno repleto de bananitas Y lo más de ricas Así que aquí voy, aquí voy, aquí voy Tan bacano como es caro Mis parceritos y mis lindas princesitas Le estoy pegando a todos los bellacos Que más puedo Le estoy pegando Tan bacano Tan bacano como le tiraba boomerangs a esos bellacos Se lo merecen por groseros Por quitarme las bananitas Aquí voy, aquí voy, aquí voy Y voy a recuperar mi tesoro de bananitas Cogí un escudo Y lo más de bacano Nadie puede contra mí cuando yo tenga ese escudo Nadie, nadie Ni siquiera las águilas ni esas hienas Y todas feas y todas groseras Aquí de nuevo me están persiguiendo Pero tengo mi escudo Sí, hijo de pocha Se me acabó, se me acabó Aquí de nuevo se me complicó todo Mis parceritos se puso difícil Se puso difícil Se puso difícil Ay, Dios mío, mis parceritos Hasta me están persiguiendo rinocerontes Tengo que tener mucho cuidado y esquivarse Sí, los esquivé Si el bellaco no se me va a escapar No se me va a escapar Porque aquí los sigo persiguiendo No te me vas a escapar PAN Dios mío, me caí Perdí mi tesoro de bananitas No lo pude recuperar No se lo pude quitar a ese bellaco Que me lo había quitado a mí ¿Por qué? Y bueno mis parceritos Mis lindas pincesitas Yo sé que les gustó el video de hoy Que estuvo súper emocionante Y de corazón les digo Gracias por suscribirte Y porque yo sé que compartes mis videos Con todos tus amiguitos Recuerda que te habló el tío Chimpy Así que nos vemos en la próxima